Pasura enterrada y el ecocidio de plantas nativas, entre ellas la codiciada jojoba, es lo que hasta ahora ha provocado la construcción de un centro comercial en playas de Tijuana que albergará una tienda departamental y de autoservicio transnacional. Activistas de la Asociación Civil Calidad de Vida denunciaron que la cañada Parque Azteca, en la que actualmente realizan limpieza, reforestación y acondicionamiento de andadores, fue devastada luego de que la empresa constructora convirtiera el lugar en un campo de tiro con más de 200 camiones de escombro y tierra. Otra vez, allá, si esta parte estaba como la más ancha que era donde estábamos pensando hacer como la reforestación más grande, con ayuda de los que están trabajando acá en el andador, esa era la única parte que estaba ancha como para poder trabajar arriba, y en realidad aquí es lo que te comentaba, la vegetación ya estaba crecida, los senderos se iban a mejorar y en realidad aquí ya el ángulo de reposo que dejaron pues ni es el adecuado y estamos viendo que todo el sedimento cae. Lo que ustedes van a pedir es que retiren este material de aquí. Bueno, son tres las peticiones, que se retire el material y que se garantice la seguridad del sitio, la seguridad no solo física sino también ambiental y que restituyan la planta, la vegetación que vi aquí. Esteban Givarba, secretario de Desarrollo Urbano Municipal, aseguró que la empresa no tiene permiso para hacer de la Cañada Parque Azteca un banco de tiro y se clausuró la obra hasta que no retiren la tierra que vertieron, aunque Frontera pudo constatar que la obra continúa y no hay sellos de clausura. Residentes de Playas de Tijuana mostraron su inconformidad por la construcción de un centro comercial en el que se ubicará una tienda de autoservicio transnacional porque, dijeron, abonará al caos vehicular de la zona. Sí, el primer punto ya lo logramos que fue que... Y garantizar el tren, el que el tren siga funcionando. Detener que ya, pues, detener el tiro de tierra, eso fue lo primero que logramos. Desempleados de la localidad de los... ...como la información de imágenes de la obra. ¡Gracias!